Amigas, buenos días Buenos días Nos vamos a donde? A Segovia, a pasar el domingo Eso es, porque nos apetecía hacer un plan diferente Todos los domingos al final hacemos lo mismo y hemos dicho Vamos a comer cochinillo a Segovia Todos los domingos hacemos lo mismo que es no hacer nada Entonces queríamos ir a pasear por ahí Grabar contenidos Entonces hemos cogido un weevil Que aquí vamos por la city Y ahora vamos a por la grandísima Patrigoé La verdad que he corrido durante toda la mañana Entonces me voy a maquillar ahora He traído aquí todo el kit Y me encanta maquillarme de coche, siempre lo hago Siempre lo haces Porque es como que me aburre tanto maquillarme en casa Que aquí es como, como soy copiloto Pues como que gano tiempo Bueno, pero sabéis por qué James copiloto, no? Pues por el mismo motivo por el que lo es Patrigo Y es que no tienen el carnet de coche Y yo soy aquí la única que conduce 26 años 26 años tienen Qué sinvergüenzas Carlos, ya yo este verano en Ibiza Guarda este clip Voy a tener carnet Por favor, poned en comentarios una apuesta Vamos a hacer algo Si pierde, ¿qué me tiene que dar? Joder Algo, algo Ponedlo por comentarios Eso Pero bueno, nada, amigas Eso, que... Jame... Nada Ah, sí, perdón Nada, eso, amigas Que nos vamos a... Semeria A Mesón Cándido Que es el... Le borguide es Mesón ¿No es Mesón? ¿Cómo es? Es como francés, ¿no? Mesón Maisón ¿Pero cómo es? Casa Cándido Ah, Casa Cándido Ah, no sé por qué pensaba que se llamaba Mesón Cándido Según que no Luego lo vemos Vale Bueno, vamos a comer ahí Que es como el mítico de Segovia Para comer cochinillo Sí, de toda la vida Nos apetece tanto Porque una vez estuvimos y comimos también Luego dejaremos un paseadito Sí, claro Es que creo que no hemos visto Ahí que está el Alcázar y todo Y nunca hemos subido Ya, solo hemos subido O sea, solo hemos visto el acueducto O sea, como vayamos solo a comer, de verdad O sea, no tenemos vergüenza Una hora de coche para comernos el cochinillo Bueno, pues nada Venga, vamos a por Patrigoe Adiós Patrigoe hay que ir a buscarla a esta casita Entonces nos tenemos que meter en pleno Madrid Centro Y hemos quedado para recogerle en Alonso Martínez Las que seáis de Madrid sabréis lo que es Alonso Martínez y las carreteras Veamos cómo llegamos si no está Grande, Patri Subiendo, dice De huevos, ya está Es que ya no llega Efectivamente, Patricia Gómez No está No está Y ahora tenemos que echarle la bronca Nosotras le vamos a buscar Cogemos el coche y todo Patrigoe llamando ¿A favor, dónde estás? ¿Por qué no te rías encima? O sea Tenemos que echarle la bronca Patriz, tía, tienes unos huevos terribles, gordi Porque es que no podíamos parar ahí Dar la vuelta otra vez, ¿vale? Tía, es que te pasas La que puede, puede Tranquila, ¿eh? Hablando por teléfono, chill ¿Qué tal, amor? Por fin me habéis encontrado Vamos a pasarle la cámara a Patriz Para que haga su gran aportación para el vlog Para que se presente Patriz, preséntate Amores Hola, soy Patriz Soy amigo de casa Soy actriz Promocionad un poco Es que no sé qué contar Luego me hago la presentación Cuando estemos por Segovia, ¿vale? Vale, chicas Quiero que juguemos a un juego, ¿vale? El juego que vamos a hacer, chicas Tenemos que decir afirmaciones De nosotras Sin decir quién es ¿Entendéis? En plan Vamos a soltarnos Mierda Pero no vamos a decir quién ha sido ¿Lo has entendido, Patriz? Sí, mejor dicho Es una broma Es una broma Pero es que estaba hablando con alguien Amor, pero que llevo un video Intentando explicarlo Cada una va a decir una afirmación Pero no vamos a decir de quién es Entonces tú, si quieres Puedes decir una afirmación tuya O de Jame o de mí Sin decir de quién es Y vamos a ver nuestras reacciones Empiezo yo Una de aquí Se gastó mil euros En un retoque estético Que no le hizo nada Vale ¿A quién le toca? A Jame, venga Una de aquí Se plantó en una tienda Una tarde cualquiera Y se gastó Tres mil Pabatos De una Hostia Es que vamos fuertes, ¿no? Una de aquí Se ha liado con un tío De cuarenta años Una de aquí Ha tenido En un hospital ¿Cómo? Yo lo he entendido Una de aquí Ha tenido En un hospital Vale Una de aquí Se ha podido Liar con un famoso Muy famoso Que a día de hoy Es padre Pero lo dejó escapar Una de aquí En la cabrilla Una de aquí Vive por encima De sus posibilidades 9,70 Pues está baratito Segovia Joder Una de aquí Cobró 20.000 euros Por un accidente En una discoteca Una de aquí Ha estado con un famoso Muy famoso De la televisión Vale Una de aquí Por no hacer las cosas En su momento Ha llegado a pagar Un billete de 500 euros Por irse a Ibiza De fiesta Sí Una de aquí Se ha ido de viaje Y tenía 50 euros En la cuenta Vale Vale Una de aquí Le ha traicionado Una amiga Que todos Sabéis quién es Patri está sin ningún tipo De filtro hoy No hay filtros Hoy podéis preguntar Lo que queráis Hoy podemos hablar de todo Una de aquí Se ha sentido Abandonada Por otra de aquí Vale Una de aquí Ha estado llorando 4 años Por su ex Pero por su ex No paraba de volver Oh Patrick ¿Qué te pasa hoy? ¿Has estado una pastilla De la verdad o algo? Una de aquí Tenía un ligue Al cual su madre Le escribió Por Instagram Una de aquí Su madre Le ha llevado en coche A liarse Con su Ligue Ligue Lleva Su madre Una de aquí Pagó 12.000 euros Para ponerse unas tetas Una de aquí Dejó a su novio Y ese día Salió de fiesta ¡Qué puta mierda! No, está bien Una de aquí Estuvo 5 días Sin ir al baño A tener ya sabéis qué Por vergüenza Cuando estaba de viaje Con un chico 5 días No hay más 5 días Tranquilamente Podríamos ser todas Ha mentido A... No, a ver Tomar por duro La cámara Gente, por cierto Estamos entrando En Segovia ya ¿Cuánto queda? 9 minutos Here we go Joder, Jaime Grabas tan mal Es increíble Que no se enfoca Una de aquí Se encontró Un juguete sexual En su casa De su compañera de piso En el sofá En el sofá A una de aquí Le han tirado Muchos futbolistas ¿Primad de Segovia? Amor Mira qué bonito Está a reventar de gente Es verdad Tengo que decir Que me lo esperaba Más grande Sabes cómo son muy finitas Joder, pero es grande No, no, es grande Es grande Bueno, ya está Un check más Un check Una maravilla del mundo Vista ya Muy bonito, muy bonito Oye, qué bonito Me encanta Al sol Comidita de domingo Con amigas Hace calor Qué gusto Hemos encontrado parking Ya, ya Es que ponía parking completo Y hemos dicho No, no Entramos Y hemos entrado Y había una plaza para nosotras Y yo diciéndole a Carrota Como está completo Dile que tu novio ha salido del parking Y que te deja del hueco Solo yo diría estas cosas Literalmente Algo que no sabéis de Patri Es que tiene muy poca vergüenza Para este tipo de cosas Y que tiene una flor en el culo En plan Todos sabemos que a Patri Siempre le va a ir bien en la vida No sabemos cómo Ni por qué Pero Ni por quién ¿Qué, no? Que sí, que has dicho Que la vida te pone seres de luz Sí, siempre me pone seres de luz Pero has dicho que alguno no Alguno estaba apagado Sí, alguno Alguno ha venido ahí a pagarme Pero bueno Pero es porque tú eres muy buena Claro Es como que me chupan la energía O sea, me he encontrado Cada tóxico Inseguro Inseguridad Inseguridad Insociable Aburrido Pero bueno, ya Pasado Pasado, pisado Pasado, pisado Pero no para todo el mundo Pero una pregunta Patri Y tú ahora estás conociendo a alguien Ahora tengo que decir Que mi corazón está Muy bien En un momento Muy positivo Y muy bueno Bueno, bueno, bueno No, muchas gracias Pero estas cosas No se pueden decir Bueno, un poquito Sí, a mis amigas de YouTube Mirad Es que este es el acueducto Y vamos a comer ahí Este restaurante Es el mejor Besón cándido Haz la pregunta a Patri Aquí te quieren Y no te juzgan Hazlo No puedo hacerlo Hazla Patri que nos vamos a reír todas Lo voy a hacer cuando apague la cámara Vale Venga, dila, tío Dila y si es mucha burrada Te lo voy a decir a Jame primero Bueno, no pasa nada Dilo ¿Qué es un acueducto? Pues en algún sitio que pasa agua O sea, el agua ha pasado por allá Claro Pero una cosa es que vosotros tampoco me sabéis tontos No, claro que no Vale, la labor de Jame de ahora mismo es Buscar datos curiosos De Segovia Para que esto también sea un vídeo didáctico Vamos a aprender hoy Todos juntos Es que sabéis que pasa Que yo todo esto Lo estudiaba en Euskera en el cole Entonces, claro No me acuerdo De nada La excusa Es un ante de piedra Ajá Que construyó la época romana Un segundo A finales del siglo I O principios del siglo II Vale ¿Qué más? Ciente kilómetros Vamos a ver si podemos Jame Baja este sonido, tío Vamos a ver si cogemos conexión Con Sofía y Patricia Que tenemos ahí a dos reporteras Estamos desde Segovia Directo a Madrid Efectivamente, Carlota Estamos aquí en Segovia En el acueducto Aún no sabemos En qué año hemos construido Tampoco tenemos ni idea Para qué sirve Pero aquí estamos Porque hemos venido Me comento que hemos venido A comer un quesadillo ¿Vale? Es lo único que hemos tenido O sea, es posible el calor Que hacéis Que no lo sabéis Qué blanco estoy Mucho calor Lo peor de todo es que Vamos a subir el mirador de arriba No nos vamos a quedar en este bajo ¿No? Vamos a ser así Sinvergüenzas A ver si por gota Somos un rato ¿Sabes? Efectivamente, Sofía Nos encontramos En el acueducto ¿Dónde está nuestro cochinillo? Ahí está El cochinillo cortado por el plato ¿Cata, claro? No, pero sí que es verdad Que Jame y yo hemos venido Muchas veces a este sitio Y nos encanta que sí Bueno, muchas veces Yo he venido Dos Dos La verdad es que es una bella Sotener contactos Porque de repente Ayer dijimos Vamos a ir a Segovia Pero ¿Quién nos puede reservar En el mejor restaurante de Segovia? Claro Sofía Javera La vida que merezco es este señor O sea, parece que está desnucado Ni cochinillo ni leche Mirad qué bonito Y qué tiempazo Wow La realidad es que hace demasiada calor Hemos venido aquí en pleno primavera Pero es que es para ir en chanclas Patry, tú eres un monumento aquí Otro monumento Patry decidió hablar el idioma de la verdad Dilo El idioma de la verdad es que yo Hubiera solo subido el trocito este Que os hemos enseñado Y me hubiera ido a comer Yo también Yo también Porque tengo un hambre La verdad es que no he desayunado Yo tampoco Porque no me estoy pensando en el cochinillo Y tengo una foto Si tengo tanto hambre Que luego la tengo Tengo que decirte una cosa Yo no sé si he comido un cochinillo En algún momento de mi vida Wow Y una cosa También se puede pedir cordero, ¿no? Sí Yo soy más de cordero Es que eso es lo que me pasaba Que siempre iba a comer cochinillo Acaba pidiendo cordero Ya, ya Es que yo soy más de cordero O sea, yo A mí no Esas dos cafés no me gustan Pero me he adaptado Ah, sí, sí Sí que he probado el cochinillo No me he acordado Oye, o sea Está mi puta imagen Todo el rato quemada, tío ¡Puto sol! Buen la ciudad de Sogovia Bajo las pinerarias piedras De la producta calabarro Cortamos el cochinillo asado con el plato ¡Puto sol! Me he acordado esto Es que el plato, vale Es que no lo he grabado Pero ahora ha reventado el plato Y a Patriz le ha saltado Jame hablando con Cándido Se ha llevado el muerto Se ha llevado como el cochinillo Vaya contacto, ¿eh? Una cosa Pero esto es como Super tradición de aquí, ¿no? Que Cándido haga esto Sí, sí Creo que lo llevo haciendo como 60 años ¡Oh! ¿60 años? La gente está loca Es que es una gente de todo Ya, ya Es muy fuerte Vienen a Madrid Y de Madrid vienen a Sogovia ¡Qué fuerte! Si te ha contado el abuelo Estas chicas amigas de Ana Una atención especialita De un partido ¡Ay! ¡Yam! Mirad, chicas Para que veáis un poquito la carta Por si os interesa Precios, carnes, pescados, asados ¡Yam! Que me jodan a mí Mirad que pintaza las setas Y el chorizo ¡Amo a comer! ¡Amo a comer! Bueno, chicas Vamos con el cochinillo ya No estoy grabando mucho De nuestra conversación Porque estamos teniendo conversaciones Profundas Profundas Demasiado profundas Que hemos tenido Ya ¿Vale? Patricia va a dos cervezas Y James está borracha Como un tiempo de verano Y encima estamos hablando aquí Un tico domingo depresivo Así que Eso se queda para nosotras Para el Cora Toma la patita, Pati Y vosotros queríais pedir tres Y hemos pedido dos Porque eres una pesada No nos dejas comer con los ojos Chicas, vamos con el postre Torrija y el helado de chocolate A James le encanta maquillarse En sitio random Ahora en un restaurante Es que tengo el ojo y arol Y se maquillan ojos O tiene Espera, que me están imitando ¿Vale? Y dicen que todo el rato hago lo mismo Chicas, una cosa EO ¿Estáis? Preguntad Preguntad ¿Cómo? EO ¿Os puedo llamar? Sí, sí En plan El jueves que viene Hay una fiesta Nos envía la captura De que vamos a una fiesta ¿Podéis? Sí EO Es horrible Patry siempre me dice Que le cuelgo muy rápido Estamos hablando y le digo Vale ¿Ayer que te dije? Ya, vale Tú, que no me lo digas tú Si eres igual Vale, pero es que yo os voy a contar Mi certificación De por qué le corto rápido a Patry ¿Vale? Le llamo ¿Qué tal gordi? Hablamos durante 20 minutos Nos contamos las cosas Tal, tal, tal Y le digo Vale amor, bueno Te voy a dejar ¿Vale? Que tengo las cosas que hacer Y Patry Vale, vale amor Genial Chao Oye, una cosa ¿Y tú crees que Que me quedaría bien Hacerme así como unas ondas En el pelo? Y yo Pues amor, la verdad que no lo sé A lo mejor te quedaría guay Y tal Ya, vale Vale, vale Genial amor Ah, por cierto Que he quedado con Aina Para comer Y ella también Se va a hacer ondas ¿Qué crees que a ella también Le quedaría bien? Así es Patry Adiós Patry, adiós Vaya ejemplo de sinvergüenza Tú estás hablando con ella Y de repente Vale, venga Luego hablamos Vale, venga Y estás diciendo Chao Y ya te ha colgado Sí, claro Y esto es una realidad Porque ya ha cumplido Con la conversación Venga, yo voy a confesar algo Hay veces Que voy por la calle Ya me ha colgado Y haces que no te he colgado Tío Chao 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 Hace cinco segundos Es que me ha colgado Sí, lo hago tío Porque es una sinvergüenza Y a lo mejor Si tienes que comer Lo que llevo una persona al lado Que me está escuchando Y de repente decir Vale, pues mañana No, pero así Sí, sí, sí Vale, pues es que lo que más me jode Es que Jame puso por el grupo El otro día Carnota Última vez Que me cuelgas así Yo no te cuelgo así Yo digo adiós Jame, la puta has ido De la calle De estar conmigo Y yo te sigue Por eso Adiós Y se ha girado Y se ha ido A otra calle Yo es verdad No me lo creo No es verdad Jame Eso lo contaba Que te hacía fotos Te hacía fotos Y te ibas O sea, una cosa Tú sabes que cuando grabas Tienes que mirar a la cámara No nosotras, ¿no? Sí, te estoy Enfocando al pal ¿Qué estás? Gracias Paga la rabia Paga Patricia A ver, venga, porra, porra Porra Yo creo que a mí no me ha grabado No, ya Que sí Porra Vale, venga, porra Eh, 98 Yo lo digo por persona 35 110 Yo digo 291 Aquí es 110 Sí Yo digo 88 Hoy el día no está subiendo re hondo Se me espera Está equivocando La casa, ¿vale? ¿Qué me está mirando? Entonces, ¿cada uno... ¿Cuánto es? No, es verdad Que Sofía Pague su toma Paga tu toma Que tal Que cabronas Y el pan que te vas a comer ¿Sabes que es un abrazo? No Un abrazo es cuando dos almas se besan en silencio Debes ser silencio Aquí en el acueducto es como viva ¿Cuánto decís que nos van a cobrar? 13 ¿13 pavos? Ah, qué bien ¿8,55? Sí Tienes cara de pagadora hoy, ¿eh? Hoy estoy ¿Cómo estás? Gabin, sí, dame bien Soy la única que no paga Se lo come Tú nunca pagas Entretienes Tú nunca pagas Sí, nunca pago, no sé cómo lo hago Chica con suerte Chicos, ahora estamos buscando el coche Claro, porque todo esto hemos venido en coche En Google Entonces vamos a ver si lo encontramos Aquí está nuestro chico ¡Epa! Sí que está Yes Me voy a poner delante Voy a poner a Tini Emilia Bacheal Y todo lo que pueda Vamos Hemos alquilado el coche para todo el día Y hemos pagado O sea, son 60 euros La tarifa de todo el día Pero si te pasas de más de 100 kilómetros Te cobran 0,28 por kilómetro Entonces, como ir a Segovia son más de 60 kilómetros Algo más nos van a cobrar O sea, que el día El día nos ha salido barato Todo genial Maravilloso Y a mí más porque no he pagado nada Pero bueno, así bien Así te va Así me va Voy a poner buena música Ahora le voy a dedicar una canción A una persona que está en este coche Y que se la merece, ¿vale? Esta va dedicada para... No voy a decir nombre Hoy va a descubrir que el mundo es solo para mí Chicas, casi nos vamos sin despedir el vlog Solo os digo que el Weeble supuestamente eran 60 euros Y nos han cobrado 95 Venga Estamos ricas un rato de pendegría Os queremos, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer en el canal? Suscribiros Darme like al vídeo Seguir a Sofía y a Patry Adiós Adiós, baby Adiós Se ha girado y se ha ido a otra calle Chao Bueno, y ahora quedamos ella y yo Vamos a cantar un poquito, ¿no? Sí, vamos a hacer un poco de clases de canto Es que a Patry y a mí lo que más nos gusta Juntas es cantar Algún día quizá nos animamos a hacer una canción A lo mejor Una cover Adiós, os queremos Adiós Bye Adiós, a Patry y 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 a